hola méxico salvaje estamos aquí cerca de un terreno baldío y tenemos a una philipus ororus también conocida como araña saltarina tejedora de oro como su nombre lo dice esta araña tiene lo que sería una pistosoma de color dorado obviamente con una mancha negra y además tienen una carita muy bonita esta araña es inofensiva ahora viene esta araña se caracteriza por tener un temperamento dócil y es una ágil cazadora ahora bien esta araña se caracteriza por como su nombre lo dice saltar porque pues porque ya tiene unas patas modificadas para poder dar pequeños brincos ahora bien esta araña también tiene una mordida fuerte pero ahora si lo tenemos agarradita de su pitosoma pues para que no nos muerda o pique como quieran decirle más bien explicar ahora bien así si pueden ver esos queríceros ahora bien aquí la tenemos agarrada y quiero que vean esto permítanme guau vean esa hermosura de arañita esto fue todo nos vemos en el próximo capítulo de méxico salvaje bye bye ya mieux ya 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 Gracias por ver el video